Vamos a dar una vuelta, solo eso Aunque parezca simple y obvio No quiero más, solo vamos a caminar No me prometas tu amor, solo dame tu mano Y sueltos andemos Las cosas brillan y nos incluyen en su resplandor Es ahora o nunca que estamos luminosos Solo dame tu mano y sueltos andemos Enlazados Seguí mi pulso parejo sin miedo La noche es un hueco y nos va a proteger Afuera la noche nos espera Y a perdida respiración de la noche Vamos a dar una vuelta, solo eso Mira cuánta belleza hay arriba de tu cabeza Solo dame tu mano y sueltos andemos Seguí mi pulso parejo sin miedo La noche es un hueco y nos va a proteger La noche es un hueco y nos va a proteger La noche es un hueco y nos va a proteger